Y danza el aire que vuela detrás de mí Como un aván, marca sin timón Que igual se vuelve a hundir si tú no vuelves ¿Y dónde estás? ¿Que dónde estamos? ¿Y dónde estás? Danza el aire Que vuela detrás de mí Y yo no he vuelto a recordar Hasta que no he vuelto a ir Si tú no vuelves Me faltan ganas para no hacer nada Y me contesta ya que quieres bailar Si tú no vuelves más Hay una luz que me guía Y me vuelve a iluminar los días Y tú, y tú, y tú ¿Y tú sabes dónde vas? ¿O tienes dónde ir? ¿Tú mismo pa' Marruecos, pa' Chicana o pa' Berlín? ¿O tienes la que hacer? El tiempo te da igual Y que danza el aire Por la calle Y mientras en mi ventana Y entra el día Todo lo que tiene vida Me va Todo lo que tiene vida Se mueve Todo lo que tiene vida Me va Todo lo que tiene vida Se mueve Tanza el aire Que fue la venta de mí Y yo no he vuelto a ir El tú ha recordado Hasta que te has vuelto a ir Si tú no vuelves Vamos a quemar la calle Vamos a quemar contento Vamos a vivir la vida Como si fuera un momento Vamos a quemar la calle 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 Como si fuera un momento Tú y yo y tú Tú y yo y tú Gracias por ver el video